Estados Unidos es campeón de la National League, así es, un equipo juvenil con ganas y que puede ser en un futuro una potencia, así es, gran proyecto que está teniendo frutos el de los Estados Unidos, el de Canadá que hace cuatro años no existían en el mundo futbolístico, hoy por hoy han rebasado junto a Estados Unidos, sí, a México y México ya está siendo avasallado por Panamá y Costa Rica también viene un poco a la baja pero podría darse que Canadá, Costa Rica, Panamá puedan superar a México y Estados Unidos más arriba, pero hay que decir que Estados Unidos, felicidades, son campeones, el juvenil proyecto les ha funcionado, llegaron octavos, son campeones de la National League y con un grupo alternativo van a buscar lograr otra vez algo grande que es la Copa Oro, si lo logran felicidades, si llegan a la final o a la semifinal pues felicidades también porque les alcanza, pero obviamente para mí la final de la Copa Oro va a ser esta calca pero con Canadá como ganador porque por la experiencia que van a tener más fogueo los canadienses y porque el grupo que manda Estados Unidos que es más un grupo C puede que se les complique a los canadienses y pueden demostrar varias cosas a analizar, pero Estados Unidos follando a varias selecciones juveniles con ganas y con un buen proyecto y que están en Europa, felicidades Estados Unidos por ser campeón de la National League, vamos a ver si con el grupo alternativo pueden llegar a la final o llegar a cuartos o a fase de grupos, no lo sabemos pero no van a desentonar los que vayan, la verdad sinceramente, gran proyecto que tiene Estados Unidos, ¿tú qué opinas? suscríbete y muchas gracias.